... Seguimos en Desayunos Informales y vamos a hablar de fútbol, pero de fútbol de tiempo atrás, de un gran relator, uno de los relatores que marcó la historia de la radiodifusión y del relato de fútbol deportivo en Uruguay, que es Carlos Solé. Carlos Solé va a ser muy recordado en estos días porque va a salir un libro que lo va a publicar, lo va a distribuir en el diario El País Mañana, que se llama Tupamaros, fútbol y radio, Carlos Solé, detrás del mito. Tiene tres autores, Atilio Garrido, Ana María Solé, hija del relator y Sergio Gorsi. El libro recuerda muchos aspectos de la vida de Solé, algunos en su faceta de relator, justamente las particularidades que tuvo y su gran éxito, pero otras más vinculadas a su vida privada, como yo anticipa el título. Uno de los grandes momentos, o momentos que es muy recordado por todos en la vida de Solé, fue cuando estaba relatando fútbol para Radio Sarandí y la transmisión fue interrumpida por el MLN Tupamaros, que copó la emisora y cortó el relato. Vamos a ver, antes de entrevistar a la hija de Solé, una de las autoras del libro, vamos a ver un video que recuerda aquel momento. Lo que podría ser el arranque del equipo. Decíamos que los primeros minutos fueron dominados paulatinamente, pero seguramente por un equipo mejor plantado, que fue estudiante, y luego entonces... Justamente, sin corriente, esta noche... Podía entonces dominar el campo de pueblo. La madre que los parió, hijo del pueblo. A partir de los... Sí, pero no es lo mismo que así. ¡Cortaron los Tupamaros! Los Tupamaros cortaron el movimiento de liberación nacional. ¡Controla esa emisora! No pierdan la esperanza los uruguayos que hoy sufren penurias y privaciones por culpa de un mal gobierno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Han tomado el camisoro? Han tomado el camisoro, bueno, las policías, que van a ser al ejército mismo. Pocas veces se ha conocido un gobierno tan corrompido. Nunca como en el último año, un pequeño puñado de especuladores y negociantes. Están muy bien la liberación, están todos menores, pero vamos a empezar por respetar, hijos de puta. Cámese eso. Agarras un Tupamaros, te garanto que quedas como un pato. Yo no les explico por qué no le cortan la corriente. No hay nadie que le pueda cortar la corriente. Un episodio histórico y que además de histórico muestra también la faceta de la personalidad, Solé, en su reacción temperamental y visceral ante la interrupción de su transmisión en un momento muy especial del Uruguay. Estamos en línea con Ana María Solé, hija del relator y una de las autoras de este libro que se va a distribuir mañana con Etero y País. Bienvenida, Solé. ¿No se escucha? Bueno, parece que no la tenemos en línea. Yo estuve... Qué momento ese vivo, ¿no? No, impresionante. Esa situación al aire. Impresionante. Y no... La vinculación del MLN con Solé no se agota en el copamiento de la radio, un episodio que pudo haber sido simplemente circunstancial, ¿no? No, sino que luego tuvo una importancia grande en su vida porque un hijo de Solé integró el MLN, terminó cayendo preso y, bueno, eso obviamente lo afectó mucho al relator y es uno de los aspectos que también se trata en el libro, ¿no? Así que es un tema que marcó la vida de Solé, ¿no? Un tema que... Todo eso marcó la vida del Uruguay, pero marcó particularmente la vida de Solé. Y que hay una discusión sobre si estuvo o no vinculado al episodio que veíamos recién. Bueno, también esta cosa colateral, justamente, como el hijo también, que era relator, que está bien contado en el libro, pero creo que ahora sí retomamos el contacto con Ana María Solé, la hija del relator. ¿Nos está escuchando ahora, Ana María? Sí, estoy escuchando perfecto. Mil disculpas por mis pocos avances tecnológicos. Por favor, por favor. Mil disculpas porque la verdad es vergonzoso. Que todos estamos aprendiendo. No, que todos, en esta época de pandemia, todos hemos hecho el aprendizaje, no sin muchas tropezones de cómo comunicarnos de esta manera. Sí, sí, yo estoy intentando bastante. Es complicadito, pero bueno, mil disculpas. Por favor, el libro tiene tres autores, ¿no? O por lo menos en la portada dice Atilio Garrido, Ana María Solé, Sergio Gorsi. ¿Qué hizo cada uno? ¿Por qué figuran tres autores? ¿Figuran tres autores? Bueno, esta idea viene de larga data. O sea, en la primera oportunidad yo quise que Alberto Keman escribiese el libro. Hace ya como 15 años. Alberto me dijo, no, yo no sé, escribí, no puedo, y esto y lo otro. Bueno, porque me encantaba que, bueno, Alberto lo escribiese, ¿no? Lo escribiese conmigo y las vivencias que yo tenía, o sea, que compartiésemos todo eso. Luego pasó el tiempo y yo seguí escribiendo, siempre estuve escribiendo cartas a mis padres. Y un día, hace como cinco años, dije, no, es algo que yo debo, es una asignatura pendiente. Y llamé a Atilio Garrido y le dije, bueno, yo quiero que haya un libro en homenaje a la vida de mi padre y que se cuente toda la verdad de su vida, de las vivencias como familia, Solé Arocha, de mi mamá, de mi papá y de mí. Es algo que me queda de que todo se sepa. Bueno, Atilio emprendí una investigación exhaustiva sobre toda la historia del fútbol, ¿no? También había una parte de doceo que hubo que eliminar por cuestiones de espacio. Y bueno, se hizo una investigación muy profunda. Gorsi participó en las entrevistas, en las personas, en los periodistas y eso, que habían trabajado con mi padre en sus recuerdos y todo eso. Y mi parte va desde la vivencia, lo emocional, lo familiar y los sentimientos. Ana María, vos decías y ponías énfasis en que se sepa toda la verdad. Exacto. ¿Qué es lo que entendés que en el mito de Solé no afloraba de esa verdad que quisiste recortar en el libro? Bueno, el mito de mi papá es, bueno, un relator de fútbol que se transformó en mito por su apasionamiento, su fuerza, su carácter. Pero había otro señor Carlos Solé, que era el Solé familiar, el Solé padre, el Solé que tuvo vivencias, el Solé que tuvo una vida de lo más bajo a lo más alto y el Solé que se murió de tristeza. Entonces era un dede mío y un mea culpa también, ¿no? No le estoy echando las culpas a otro. Pero yo lo asumo, yo nunca fui Tupamara, claro. Pero que comienza precisamente, tal vez toda esta historia comienza precisamente con esa transmisión interrumpida. En aquel momento yo ni imaginaba que después iba a venir esa historia. Pero sin embargo viene, bueno, y de un hijo que era adorado, o sea, en especial para mi madre era un príncipe. Bueno, empieza toda una, a desemarañarse, una tragedia, porque empieza todo como en pequeños pasos, ¿no? No es que de golpe mi papá se da cuenta. Mi papá lo va percibiendo y se va angustiando, se va angustiando. Y bueno, finalmente sucede y mi madre lo busca por todos lados. Y bueno, y mi papá con ese carácter que era muy tierno en casa, muy dulce y muy bueno, muy divertido y muy generoso. Y que nos daba todo, siempre nos dio todo. O sea, que nosotros no necesitábamos nada. Era el mejor padre que podríamos haber querido tener, no solo porque nos daba todo materialmente. Ojo, nos daba todo espiritualmente y emocionalmente. Sucede lo de mi hermano y yo me voy del país. Entonces, ahí nosotros le partimos el corazón. Porque uno no piensa nunca que los padres se van. Debí haberme dado cuenta. Y tal vez por egoísmo dije, me borro. Y debí haberme dado cuenta porque nosotros sí íbamos en el auto al penal. Y yo lo veía como sufría, como quedaba humillado. Ay, como se estaba destruyendo, como se había entregado. Usted dice eso porque su hermano había caído preso por integrante del MLN y usted se había ido del país también por problemas políticos. No, o sea, sí, claro. O sea, yo me había ido por problemas políticos. Pues no había tenido problemas políticos. Más bien tenía miedos políticos. O sea, porque yo era bastante chica, ¿no? O sea, yo tenía 18 años recién cumplidos. Y como había estado, bueno, no involucrado en el MLN, pero sí, no en cosas graves, no, pero en varias cosas. Estaba sugestionada y, bueno, quería alejarme y quería, no sé. Y en casa también el clima que se respiraba era de una absoluta tristeza, tragedia y de estar pendientes, bueno, de los bolsones para Punta Rieles, para la nieta que había nacido en el penal, para la exmujer de mi hermano que estaba en Punta Rieles. Y, bueno, y las idas a libertad y con las pocas ocasiones que mi papá podía ver a su nieta. Ir a las placitas, salir. Pero el tema era permanentemente ese. Entonces yo sentía que era invisible sin serlo y, bueno, sin valorarlo. Y, bueno, me fui. Es algo que no, que cuando hablamos de los años de violencia política que sufrió el Uruguay, luego también de la dictadura, es una dimensión que generalmente no la planteamos, que es cómo afectó eso indirectamente a las familias, cómo muchas familias quedaron arrasadas por ese tiempo, primero violento y luego oscuro que tuvo el Uruguay. Claro, fue un tiempo violento, oscuro, y hubo muchas personas arrasadas, porque de un lado sí estaban los tupamaros, y además los más grandes, los de 30 años, que eran los que más o menos dirigían a los de 17, 18, que era el caso de mi hermano, ¿no? Y de su exmujer, y qué bueno que creían que con, no sé, que con ideales, y también yo, ¿no? Que el mundo se cambiaba de esa manera y no se cambiaba. Bueno, entonces, las familias sí quedaron arrasadas, por un motivo o por otro, pero en el caso especial de la familia Solía, Arocha, mi padre quedó destruido y se murió. Mi madre quedó triste toda su vida y falleció después de una larga enfermedad, siempre llamando a su príncipe, a Carlitos. Para despedirla, Ana María, quiero volver por un segundo al relator. Usted tiene un capítulo en el libro, en el cual es un capítulo triste, usted le escribe cartas a su papá, se llama cartas de la desesperanza. Sí. Pero también ahí aparece a Flora el periodista que tenía muchas particularidades, y voy a leer un fragmentito porque creo que la gente no conoce esta fase, o ha sido olvidada, y el periodismo deportivo hoy va por otros carriles. Usted cuenta ahí, no hacía amistad con los jugadores de fútbol porque decía que le quitaría objetividad y credibilidad. Tampoco transmitía partidos de Bellavista porque era el club de sus amores y no le parecía ético. No nos permitía, a ustedes, a los de la familia, elegir un cuadro, porque mi madre y mi hermano eran de Nacional. Yo le hacía caso en eso. Es decir, usted no, para no manchar la imagen de su padre, no tenía cuadro, y elegía mi ropa que no tuviese los colores de los cuadros grandes de fútbol. Es decir, no se vestía ni tricolor ni aurinegra. No, no, no. Esa manera de encarar el deporte que tenía su papá se ha perdido, ¿no? Hay mucho más, este... No hay tanto cuidado en esa objetividad para... Mi papá era un hombre muy derecho, muy ético, muy honesto. Tal vez fuera muy apasionado y muy auténtico y a veces dijese cosas... No sé, era muy profesional y luchaba mucho por cuidar su trabajo, su puntualidad, su perfección en el relato. Se estudiaba los nombres de los jugadores durante horas. Él ponía mucho, era su vida, o sea, por eso el día que aparece la proclama en el medio, la ansiedad de mi padre fue inenarrable, el sufrimiento, porque era su trabajo. Era intocable el fútbol para él. Ana María Solé, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes y reitero mis disculpas por, bueno, por este tema tan tecnológico que tengo. Está un placer que me hayan entrevistado y les agradezco de todo corazón. No, gracias. O sea, es momento de, bueno, de que se sepa la verdad en algún momento y de que todos estemos un poco más reconciliados en esta sociedad. Porque la vida se va, ¿está? Pero no necesitamos una vida de dolor para siempre. ¿Ok? Entonces, ese es un poco que mi papá y mi mamá tengan su reivindicación. Muy bien, muchas gracias a Ana María Solé. El libro sale mañana con el diario El País. Gracias. ¿Qué día es hoy, Leo? Hoy es jueves.